El alcalde Santos Ramírez dejó inaugurado el hormigonado del callejón Las Monjitas en el sector Santa Cruz, obra muy demandada por los residentes de la zona y que este martes se hizo realidad. Respecto al hermoso proyecto que se llevó a cabo mediante el programa Mejorando la Vida del Barrio, el Ejecutivo Municipal Santos Ramírez refirió lo siguiente. Conjuntamente con este callejón son siete que estamos haciendo de manera simultánea. Uno en Pueblo Nuevo, uno en el Barrio El Padre, dos en El Maní, dos en Los Barrancones, detrás del Plei. Para totalizar, 22 callejones en los que llevamos de gestión. El Comité de Patronales Baní 2023 ratificó este lunes a las reinas de Baní en un acto que contó con la participación del alcalde Santos Ramírez, en el que además se presentó el programa de actividades artísticas y culturales que se efectuarán desde el 10 hasta el 21 de noviembre, en honor a la Virgen Nuestra Señora de Regla. Las jóvenes Princel Díaz, Cristín Reynoso y Eliana Félix continuarán siendo la reina, virreina y princesa de las patronales Baní 2023, respectivamente. El alcalde Santos Ramírez valoró el trabajo que está realizando el Comité Organizador de las Patronales, del cual es asesor. Nosotros designamos una comisión encabezada por Martín Peña o Siris Romero, un elenco, que ellos lo van a decir ahorita aquí, quienes son para que organizaran estas fiestas, a los cuales le dijo poderes especiales, yo me quedé como asesor, para que hicieran las cosas que tenían que hacer. Yo le dije a ellos, tenemos que romper, tiene que ser una fiesta a la altura de Baní, que Baní se lo merece. En tanto, el presidente del Comité de Patronales Baní 2023, Martín Peña, junto al productor ejecutivo Siris Romero, presentó el programa de actividades artísticas y culturales que llenarán de alegría y emoción a toda la familia. Obreros del Ayuntamiento finalizaron el pasado sábado 28 de octubre la construcción de dos badenes en el sector Pueblo Nuevo. Además, se realizó el vaciado del hormigonado del Callejón en el barrio El Padre. En tanto, en la calle Belé de Esquina Marcial Soto, sector María Carlita y hasta la calle Duarte, se trabaja en la corrección de desniveles en el pavimento, donde posteriormente se estará bacheando. En tal sentido, pedimos excusas a la población por el cierre en algunos tramos de esa importante vía. Asimismo, se intervienen dos callejones con hormigonado en el sector Los Barracones, frente al Play Miguel Tejada, lo que a su vez mejorará la calidad de vida de las personas que residen en dicha zona. En lo que va de semana, los obreros de la Alcaldía han acondicionado las áreas verdes de los sectores Margarita, Berma de la Rigola, Parque Central Marcos A. Cabral, Palo Blanco, Boca Canasta y El Laurel, que consistieron en el retiro de malezas y poda de árboles. También continuaron iguales labores de limpieza en la bajadita de Hilda en Río Arriba, la Berma del Canal desde la carretera de Sombrero hasta la Dubergé, la entrada de Caña Fístol, Cajuilitos y antes de la Berma de la Rigola. El Ayuntamiento de Baní inició este miércoles la reparación de 22 viviendas en la excepción de Peravia, 18 a través de presupuesto participativo municipal y 4 de forma administrativa, como parte de las obras que ejecuta esta alcaldía. La Berma de la Rigola